Muy buenas a todos mis queridos aires aquí estamos chicos en un nuevo vídeo en el que vais a conocer a dos policías de lo más focuseros y chupacámaras que existen Luego me llama el mentiroso, tenéis la prueba, la vais a tener totalmente aquí Y chicos, código misterlocazo86 en Roblox y código locazo en Pamplin, camisetas super guapas Chicos, no queda más que decir, dentro vídeo Bueno, bueno, día de llegar al nivel 2 en Jailbreak Tenemos que llegar ya al nivel 2 porque ya vamos tarde chicos, no nos va a dar tiempo a cumplir Aunque era mucho locazo, no sé, no sé chicos Vamos a darle mucha caña, vamos a hacer una cosa primero Esta lo primero El helicóptero, tirarlo a la base Ese poli se acaba de dar una hostia O sea, no sé si se había dado cuenta, pero se ha tirado desde el helicóptero Bueno, supongo que a por mí, porque salía yo por aquí, vendría por mí Y se ha llevado el guantazo de su vida, o sea, se ha quedado con media vida ahí y no se ha movido más Bueno, quita, 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 quita Helicóptero para el tito locazo Helicóptero para el tito locazo Vamos a conseguir chicos, hoy el nivel 2 Bueno, espérate, porque le estoy diciendo muy contento, muy alegre, muy convencido Y a lo mejor no de esto, he aceptado esto, se Se ¡Bua! Quiero, 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 quiero Qué pena no poder ver hacia atrás Yendo con paracaídas Goku, túmbate Las patitas del Goku, chicos Túmbate Vale, a ver si puedo Que no se tumba Goku, túmbate Vale, joder, cabezón No es tan difícil, ¿sabes? Es dejarte caer Vale, de hecho este perro es una pasada, chicos Una cosa que hace Y es lo siguiente Vale, pues nada Vamos a ir a darle a esto Pues lo que hace es que muchas veces para tumbarse a este perro, lo digo yo siempre No se tumba Este perro se deja caer O sea, es una pasada Eso es como ¡PLAF! Cargo train and passenger train Vale, pues vamos a ver Hay tormenta, hay tormenta Con lo cual, esto diría yo que la tormenta No sé si implicaría lluvia Es que sí, sí Chicos Le damos Es que no sé si va a salir el passenger o el cargo A ver Vale ¡Passenger train, chicos! ¡Passenger train! ¡Passenger train! ¡Passenger train! ¡Ole! 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 ¡Míralo el passenger train! ¡Ole! ¡Yep! Vale ¡Uop! Venimos por aquí, chicos Si tenemos el passenger Ya el cargo es spawnearlo ahora Vale, pillo la misión, ¿verdad? Sí Vale, es que son 35 de experiencia Y 35 es lo máximo que nos dan siempre A no ser que pongan XP doble 2.000 y 3.000 A tomar por saco ¡Helicóptero! Queda muy lejos el helicóptero Queda muy lejos el helicóptero, chicos Fawneamos el coche SWAT Le pegamos el turbo Es que no me fío nunca de que venga un poli de la nada Por sorpresa Y es que me pille, me enganche, me de todo ¿Vale? Vale, pues mira, chicos El passenger train ya está robado Cuando llegue nos hacemos el cargo train Y tendríamos eso también Y luego nos quedaría una cosa más Que significa robar Iniciar el robo del banco ¿Intentaremos hacerlo? Por supuesto Intentaremos ir a por un poli Voy a bloquear esto Intentaremos ir a por un poli Y que ese poli nos dé la tarjeta Es decir, robársela, cargárnoslo Lo que sea Que nos dé la tarjeta E ir al robo del banco Por supuesto Lo que pasa es que Bueno, ahí pone Start bank robbery O sea, que iniciemos el robo No pone que lo robemos del todo Yo sé que van a pedir que lo robemos del todo ¿Vale? Venimos por aquí, chicos Ya lo tenemos Vamos a intentar hacer esto Ah, no, no, no Calla, calla, calla Falta el cargo train, es verdad Iba a darle ya al del banco Iba a hacer así Pa, pa, por tal Y darle al otro No, 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 no Que el clink ha sido del dinero No ha sido de que ya esté hecho todo Vale, pues ahora Lo que nos falta es esperar, chicos A que el passenger train Llegue Se... Pire Pase por aquí Por la estación ¿Veis? Que iba por allí ahora Ha salido detrás del... De ahí Del árbol A la estación Se parará ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loco? ¿Vale? ¿Vale? ¿Loco? Pues nada Me lo he cargado, chicos Cuando ha cogido el maletín Vale Pues nada, nada ¿Qué vamos a hacer? Descargo plane Sí, el cargo avión Yo quiero el cargo train ahora Vale Se tiene que pirar esto Nos hacemos lo otro Y... Y bueno Y tendremos aquí ya el nivel 2 Y lo que haremos será Luego fuera de cámaras O lo que sea Pues ya hacer lo que reste ¿Vale? Los contratos que queden También, chicos Tengo que hacerlo aquí Y terminar los contratos pronto Hoy me tengo que ir A casa de mis padres Y tal A unas cositas Y... Claro He tenido que grabar Pues más vídeos un día Grabar doble Ya sabéis Yo grabo el día de antes Y muchas veces diréis Hostia locazo Como digo muchas veces Si me veis con la misma camiseta O lo que sea Es que estoy grabando en el mismo día ¿Vale? Estoy grabando en el mismo día Y... Por eso No es... Oh, 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 oh Other cosa No es other cosa Purchasemos Vale El cargo train va a salir Ha estado el policía a punto de pillarme Y si me llega a pillar el policía Significaba una sola cosa Que nos fastidiaba la misión por hoy Así de claro os lo digo Perfecto No voy a darle mucho robo Chicos Aviso No voy a darle mucho robo Voy básicamente a robarlo Justo Porque si viene policía Nos fastidia la misión Y es llegar al nivel 2 hoy ya Y tenemos que llegar cuanto antes A los nivelitos y todo Vale Voy a robar aunque sea Hay poli ahí delante Cuidado Aunque sea un poco así Vale, riden ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas tú, loco? ¿Dónde voy? Ay, me pilla Me pilla, me pilla Me pilla Me pilla, me pilla Cuidado con el taser ahora ¿Vale? Qué pena no tener arma, chicos Aunque ya hemos llegado al nivel 2 ¡Ala, ala, ala, ala! Toda la policía detrás mía, chicos Toda la policía detrás mía Venga Venga A lo valiente Ya que me van a pillar a lo valiente Jejeje Oye, este helicóptero ¿No me lo puedo llevar? Si me lo puedo llevar Triunfo como la Coca-Cola Lo que creo que no voy a poder llevármelo ¡Ay! Me han pillado el momento Me cago en la leche 77 veces y media, chaval En fin Que sí, que sí Que ya me habéis pillado Venga Ya podéis ir a cascarla Me comí la pared Qué rica estaba No me gusta el tema de iluminaciones Le han cagado tela Con estas iluminaciones De por aquí, de por allá No sé, para mí me parece un fail Start a Bank Robbery Pues puedo darle a aceptar Y no hacer nada Aunque puedo también ir ahora Por los policías Vengarme y hacerme el Bank Robbery Lo que pasa es que necesito Algún policía Robarle la tarjeta O cargármelo Para robarle dicha tarjeta Que el banco esté disponible Que ahora mismo Creo que sí lo está Madre mía La noche, tío Para mí le han cagado Muchos chicos Con el tema de iluminaciones De anoche No sé Le han cagado para mí De forma enorme Con el tema de iluminaciones Sobre todo en el primer vídeo Que subí de la Season ¿Os acordáis? De que no había luz ni de día Yo creo que eso fue un fallo de luz Cuando de esto En el juego En el servidor Y por eso sucedió Realmente sí que está La luz del día Bien puesta Lo que pasa es que Se han pasado Por la noche Vale, que por la noche Sí es normal Es de noche Pero no se lo veo más De noche más oscuro Que lo que estaba Adiós No sé No sé lo que yo te diga ¡Qué pesado! Son los dos mismos Chicos Tío, iros a cagar un rato Joder, qué cansinos Venga, que sí Que sí Que sí Que sí Ni vais a salir en cámara Vale, y me matan Son retrasados mentales En fin, chicos Es así La gente es así Han venido aquí Sabían que iba a salir De prisión directamente Han venido Y los dos mismos Llamando casualidad Llamando X Ahora habrá alguno Que dirá Lo que haces Que te piensas Que van a por ti Han ido a por tu prima No a por mí Han ido a por tu prima ¿Verdad? Es que yo cuando hablo Tenéis la demostración Delante O sea, yo hablo De lo que veo De lo que pasa De lo que sucede Lo tenéis en pantalla No me estoy inventando nada Lo estáis viendo Y aún así Algunos ¡Eh, loca! No sé qué Mentira Mentira Ha venido Santa Claus Y ha ido a por tu prima A la coja ¿Verdad? No han sido los mismos Que sabían que ahora salía en prisión Mira, 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 mira No son los mismos Que va No son los mismos Que va No son los mismos Que va Locazo miente Locazo mentiroso ¿No? Chicos, lo vamos a dejar por aquí No les voy a dar más protagonismo A esta gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado No olviden dar botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.